Doctor, empecemos con Perú. ¿Le parece bien qué ha pasado exactamente en ese país? Unos dicen que fue golpe de Estado, otros dicen que fue autogolpe. ¿Qué es lo que se sabe a profundidad de lo que aconteció el día de ayer en ese país vecino? ¿Por qué la democracia es tan inestable en este país? ¿Por qué siempre se está cuestionando los gobiernos que suben? Por ejemplo, sin ir muy lejos, ha subido ahora una mujer a asumir la cabeza de este país, a la cual también se le ha tildado de ser corrupta porque viene obviamente enlazada de unos nexos que en el Parlamento estuviesen también siendo investigados por actos de corrupción. Doctor Carlos Sánchez Mercedín, por favor, análisis. Bueno, lo que está pasando en las Américas en general se enmarca en ese hecho de la realidad del siglo XXI que hemos reiterado varias veces y que hay que recordar hoy. Hay dos Américas, una América democrática y una América dictatorial. La América dictatorial, liderada por la dictadura de Cuba e integrada por las dictaduras de Venezuela, Bolivia y Nicaragua, trata de crecer y de expandirse, desestabilizando la democracia. En ese marco, llegó al Perú como presidente el señor Pedro Castillo, que en la primera vuelta tuvo cerca del 17% de apoyo popular y que en la segunda vuelta construyó un apoyo que no es tal y llegó a ser presidente con una minoría absoluta en el Congreso, pero además realizando actividades en las que proclamó su abierto castrochavismo, asesorado por Evo Morales, propuso hacer del Perú un Estado plurinacional, liberar la coca, construir un narcoestado y llevar adelante procesos de nacionalización. Fue repudiado desde el principio. Se intentaron dos veces la vacancia, que es un mecanismo de la Constitución peruana para separar del cargo de presidente por incapacidad y por más de un año, porque él se posesionó el 28 de julio del año pasado, por más de un año estuvo llevando al Perú en una situación de grave inestabilidad. Y ayer sucedió algo muy grave, estaba marcada la reunión del Congreso del Perú para considerar una tercera posibilidad de que Pedro Castillo sea separado de su cargo a las 3 de la tarde y en la mañana él hizo un discurso a la Nación y liquidó el Congreso, lo cerró, cerró el poder judicial, anuló la fiscalía, dio un golpe de Estado y dijo que iba a gobernar por decreto al amparo seguramente de la fuerza. Eso generó de inmediato la reacción de las instituciones democráticas del Perú, empezando por el Parlamento y toda la estructura que incluye las Fuerzas Armadas y la Policía y en cuestión de horas se reunió el Congreso, aplicó la vacancia, se paró del poder a Castillo, Castillo trató de trasladarse desde el Palacio de Gobierno a la Embajada de México para pedir refugio. Aquí hay que hacer notar algo, toda esta gente vinculada con el caso chavismo tiene siempre el auxilio de México. Evo Morales salió de Bolivia en un avión del gobierno mexicano, pero fue interrumpido Castillo y fue apresado. Lo que estamos viendo en el Perú es el funcionamiento de la democracia. O sea, es una crisis pero resuelta democráticamente en contra de un mecanismo dictatorial absolutamente impulsado impulsado por el castrochavismo, por el socialismo del siglo XXI, porque acaba de caer de la presidencia Pedro Castillo por intentar un golpe de Estado, por dar un golpe de Estado, por tratar de instaurar una dictadura castrochavista en el Perú y está preso. Y lo que está funcionando es el sistema democrático que ha puesto a su vicepresidenta como presidenta, como corresponde constitucionalmente, lo que no garantiza que esta señora vuelva a ser una operadora de intervenir el Perú desde el socialismo del siglo XXI bajo la dirección de Cuba que opera con el embajador Zamora, que ya pasó por Bolivia, Rafael El Gallo Zamora, y que ciertamente es uno de los grandes responsables de lo que está pasando en la desestabilización política del Perú. De eso se trata. Si resumimos el tema del Perú, en el Perú se ha intentado un golpe de Estado por el castrochavismo y ha funcionado la democracia y ahora hay una salida democrática en la que se espera que la nueva presidenta del Perú le responda al Perú y no a la influencia castrochavista que ha perjudicado a ese país en todos los últimos años. Doctor, para cerrar el tema del Perú, dos preguntas me surgen. Primero, ¿o fue mal asesorado Pedro del Castillo o realmente quería él un autogolpe? Porque ¿cómo es posible que Pedro del Castillo, teniendo tan poco apoyo parlamentario, como lo ha mencionado, y aparte no asegurarse con las Fuerzas Armadas, se anima a cerrar el Congreso y obviamente presentar un gobierno, anunciar un gobierno de excepción? ¿Cómo es posible que una persona que está asumiendo la presidencia se arriesgue a tanto? Mire, primero yo no creo que a Pedro Castillo hay que juzgarlo solamente en función de lo que es Pedro Castillo. Pedro Castillo ha sido la punta de lanza y la representación de un proyecto transnacional de naturaleza criminal que por mecanismos parecidos a esos controla hoy día bajo el sistema de dictaduras a Cuba, a Venezuela, a Bolivia y a Nicaragua. O sea, han tratado de hacer en el Perú lo que han hecho en Venezuela, lo que han hecho con las masacres en Bolivia, lo que han hecho en Nicaragua y el sistema de terrorismo de Estado que funciona desde hace casi 64 años en Cuba. El proyecto que hemos visto fracasar ayer es un proyecto que va más allá de Castillo. Castillo el operador, la punta de lanza, pero eso se llama socialismo del siglo XXI, castrochavismo, que no tiene ninguna delicadeza, ningún remilgo en cometer crímenes para tratar de tomar el poder total y perpetuarse en el poder. Algo les ha fallado, pero lo que les ha fallado es el vigor del pueblo peruano que ama su libertad, que ha hecho funcionar sus instituciones, porque además Castillo ya venía acusado con seis causas penales por corrupción, por grande corrupción, absolutamente probadas, porque la prueba consiste, y ahora se la va a ver, en el hecho de que sus propios cómplices, para no ir a la cárcel, sus ex ministros, sus ex directores, el entorno de ese gobierno, han declarado y se han vuelto colaboradores eficaces de la justicia peruana para recibir indultos o para recibir perdones judiciales. O sea, Castillo ha ejercido criminalmente, ha ejercido con acciones de crimen organizado el gobierno del Perú, como sucede hoy día en Venezuela, en Bolivia, en Nicaragua, en Cuba, donde todo el tiempo hay corrupción, todo el tiempo hay delitos, son narcoestados, y tienen impunidad. Lo que no va a tener Castillo es impunidad, porque a diferencia de las dictaduras, en el Perú hay democracia y el sistema democrático ha mostrado y está mostrando que funciona, más allá de las personas, y que sirve para rechazar este intento de convertir al Perú en una dictadura, que ayer se ha visto muy claramente, y que gracias al vigor institucional y al valor del pueblo peruano ha fracasado. Perfecto. Para pasar antes al tema de la Argentina, doctor, última consulta con respecto al Perú. ¿Cuánto cree que pueda durar este gobierno de Dina Baluarte? ¿Y quién es Dina Baluarte? Bueno, el tema es que en el Perú hay una nueva presidenta, la primera presidenta mujer, pero todavía no hay gobierno. Hay que ver cómo organiza su gobierno, cuál es el premier, porque el Perú tiene un sistema de premierato, un primer ministro, cuáles son los miembros del gabinete, si ese gabinete se integra con la misma gente del partido de Serrón, al que pertenece Dina Duarte, que es el partido castrista en el Perú. Serrón es el más alto representante de la dictadura cubana en Senado, en Cuba, y un proliferador de los fundamentos castrochavistas. Si forma de esa manera el gabinete, durará muy poco, porque tiene repudio general en el Perú. No hay que olvidarse del dato histórico. La primera vuelta han tenido menos del 17%, y eso, en vez de crecer, ese apoyo ha disminuido con la pésima gestión que han realizado hasta ahora. O sea, Dina Duarte es la vicepresidenta de Pedro Castillo. Es harina del mismo costal. Y en ese sentido ella tiene una opción histórica, tiene una oportunidad histórica, sobre la que ayer en su discurso de inauguración ha dado un artismo optimista. Es que quiere un gobierno de unidad nacional, que quiere un gobierno de encuentro entre todos los peruanos para superar la crisis. Si es capaz de hacer un gobierno participativo, un gobierno de unidad nacional, un gobierno de transición al fortalecimiento democrático, porque nadie ha votado por ella para presidente, entonces es posible que cumpla el mandato que ella dice que quiere cumplir. Si no, vamos a ir de crisis en crisis, y en el Perú vamos a ver lo que se ha visto hasta ahora. Seis presidentes en seis años, y todos los expresidentes en la cárcel. Perfecto. Pasemos ahora a la Argentina. Muy sintéticamente, doctor Carlos Sánchez Versailles, sabemos perfectamente que el día martes Cristina Fernández de Kirchner fue sentenciada a seis años de cárcel. Para muchos es poco. Sin embargo, hay algo muy importante. Ella ya no puede hacer política en este país. Por lo tanto, una importante ficha del socialismo del siglo XXI, como es Cristina Fernández de Kirchner, ¿qué se puede atribuir en este país a su futuro político respecto a la actual presidencia? ¿Es una presidencia estable? ¿Se pretende tal vez una inestabilidad de aquí para adelante al gobierno de Argentina? Bueno, de nuevo lo mismo. La Argentina es uno de los gobiernos paradictatoriales que responde al socialismo del siglo XXI. No hay que olvidar que Cristina Fernández de Kirchner, para tener impunidad, pone un candidato a la presidencia que es Alberto Fernández, y ella se asegura la vicepresidencia. Y frente al planteamiento en el que deja a la Argentina el presidente Macri, que la lleva a votar entre un mal gobierno que era el de Macri o el crimen organizado, que es el kirchnerismo, gana el kirchnerismo. Y lo que estamos viendo en la Argentina es que la Argentina tiene democracia. La Argentina tiene una crisis muy grande, tiene un gobierno entregado al castrochavismo, a Cuba, a Venezuela, que sostiene y es cómplice del régimen de Bolivia, pero que en la Argentina hay democracia porque hay fiscales idóneos, hay una parte del poder judicial que es democráticamente independiente, y se ha producido un fallo que es histórico, que la condena a seis años de cárcel. Y ahí lo importante no son los años, es la condena. Es la marca de infamia que tiene esta señora con la primera condena de una cadena de procesos, porque tiene más procesos en curso, que además de condenarla a seis años de cárcel, que de los que seguramente no cumplirá ni un día, porque Alberto Fernández, que es su títere, la puede amnistiar, y eso es una constante en el castrochavismo. Si Evo Morales no hubiera sido objeto de amnistía por el 2003, por Carlos Mesa, dos amnistías, nunca hubiera sido candidato a la presidencia ni hubiera llegado a la presidencia. Después Evo Morales le da amnistía a Carlos Mesa, le da amnistía a Jorge Quiroga, después de eso viene una cadena de amnistías, que hay que recordar también cómo llega Hugo Chávez a la presidencia, con una amnistía. O sea, es posible que Alberto Fernández, casi seguro, le dé una amnistía cuando se agoten las instancias de apelación y casación. Pero además de eso, ella va, por su edad, no va a servir en la cárcel, pero está señalada, le digo, como un reo condenado en el escenario de la infamia. La historia va a escribir sobre Cristina de Kirchner como la líder de un grupo de ladrones y mafiosos que tomó el poder político en la Argentina y que fue objeto de sentencia. Y de eso se trata el socialismo del siglo XXI, porque sostenemos, y esto es una prueba, de que el socialismo del siglo XXI, castrochavismo, organizado por Chávez y Castro, y liderado hoy día por la dictadura cubana, no es política, es crimen organizado. Y la democracia argentina, con sus jueces y sus fiscales valientes, que cumplen la ley, le dan la oportunidad a las Américas y al mundo de mirar que efectivamente es así y de probar que Cristina Kirchner es la jefa de un grupo de delincuencia organizada, que es la razón por la que ha sido condenada en la Argentina. Doctor Carlos Sánchez Berseín, muchísimas gracias por ese análisis importantísimo para el socialismo del siglo XXI y la política latinoamericana. Muy amable. Encantado, gracias.